Mi madre, desde que estaba joven, ella su devoción siempre fue por la Virgen María y por la Virgen del Carmen y a través de los tiempos nos tuvo a nosotros sus hijos, nos inculcó también porque la madre siempre nos cuida, nos protege. La Virgen es mi madre, mi madre, ella es mi guía y yo nací, crecí y yo nací y crecí y voy a partir de acá con ella. Y Gracias por ver el video